Hola amigos, bienvenidos a Come Bien. El programa de hoy creo que os va a gustar porque tenemos un plato que es tradicional, pero por otro lado también le vamos a dar un toque moderno. Vamos a hacer unos buñuelos de calabaza, pero también unos buñuelos de espinacas. Os comento los ingredientes que vamos a utilizar. Vamos a necesitar calabaza, patatas y puerros. Vamos a utilizar también espinacas. Y para la masa de los buñuelos necesitaremos harina, agua, levadura de panadero y luego un toque final de decoración utilizaremos aceite con pimentón, que ya lo tenemos ahí todo mezcladito. Bueno, pues lo primero que hacemos es la masa, porque tenemos luego que dejarla reposar un poquito. Entonces, cogemos la harina y la mezclamos con el agua y la levadura de panadero. Y ahora lo vamos a mezclar todo. Vale, pues lo amasamos. Y ya sabéis siempre, las medidas son orientativas, son aproximadas. Luego siempre depende de cada harina que estemos utilizando. Entonces, vosotros guiaros con que esta es una masa que tiene que quedar muy jugosa y no queda espesa ni densa. No le añadimos sal, importante. La calabaza es dulce. Luego sí que le pondremos sal, pero solamente a la masa que es para las espinacas. Bueno, pues ya la tenemos. Como veis, está muy sueltecita. Y ahora la vamos a dividir en dos partes, porque vamos a hacer la espinaca con una parte y la calabaza con la otra. Entonces la ponemos aquí en este bol. Y las vamos a dejar reposar y fermentar. Bueno, pues si os parece, aquí hay que tomar una decisión. Aquí va la calabaza y aquí van las espinacas. Las espinacas necesitan un poquito de sal, esta masa. ¿De acuerdo? Entonces le ponemos un poquito y lo volvemos a amasar. Nada, simplemente mezclarla. Vale, pues ya está. Nos quitamos los guantes. Muy bien, pues las tapamos entonces con unos trapitos. Ahí. Una por ahí. Y la de las espinacas en el bol pequeño con la sal. Las dejamos ahí que se queden fermentando. Y ahora vamos con la calabaza. Tenemos ya el horno a 160 grados que se está precalentando. Y mirad, esto lo vamos a asar. Entonces no debemos tampoco ponerla en el horno en trozos muy grandes porque nos llevará más tiempo. Cuanto más pequeños lo hagamos, pues menos tiempo durará. Y vamos a ponerlo, lo que he dicho, a asar en el horno unos 25 minutos o hasta que vemos que está dorada. Por eso, cuanto más pequeña, pues mejor, porque luego la vamos a machacar. O sea, la forma nos da lo mismo. La extendemos un poco y sin sal y sin nada la metemos en el horno, repito, a 160 grados. Bueno, pues vamos ahora con las espinacas. Entonces tenemos ahí la olla, vamos a ponerle un poquito de aceite y simplemente las vamos a rehogar. Algo importante es que debemos picar las espinacas. Porque mirad qué grandes son. Aunque es verdad que la espinaca reduce, luego en lo que es el buñuelo se nos va a quedar muchos hilos y muy larga. Y va a ser complicado que nos haga una forma bonita. Entonces las picamos un poquito. De cualquier manera, no tiene que tener una forma especial. Es simplemente para eso. Mirad, la espinaca es un alimento muy saludable. Es muy importante porque ayuda a prevenir el cáncer, especialmente el cáncer de pulmón. Entonces, para todas aquellas personas que viven en la ciudad, en sitios donde hay mucha contaminación, personas fumadoras, bueno, pues la espinaca os va a venir muy bien. Muy bien, ya están todas picadas. Las añadimos todas y ahora sí le vamos a poner sal. Vamos a mover para que las de arriba también entren en contacto con el aceite. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues un puré, ¿vale? Un pequeño puré para que sea un acompañamiento con los puerros y la patata. Entonces, en esta olla ya tengo un poquito de agua. Vamos a subirle la temperatura. Muy bien, pues vamos con este puré. Patata. Es para batir, entonces picamos de cualquier manera. Mirad, os comentaba que la espinaca es buena para prevenir el cáncer. Bueno, pues previene el cáncer porque tiene muchos betacarotenos. El betacaroteno es un precursor de la vitamina A. La vitamina A es la que previene el cáncer. Muy bien, lo echamos en la olla. Y vamos con los puerros. Muy bien, las espinacas. Continuamos con sus propiedades. También tienen mucho zinc. El zinc es muy importante para la formación de los huesos en el feto de las mujeres embarazadas. Y también ayuda mucho a la fertilidad en los hombres. Aparte, ¿qué más tienen las espinacas? Pues ácido fólico. Que sabéis que es muy importante para la prevención de la espina bífida en el feto en las mujeres que están embarazadas. Entonces, las espinacas, por esos dos motivos, son muy importantes en el embarazo, consumirlas. También os tengo que decir una cosa con respeto a las espinacas. Pensad, todas aquellas personas que tienen problemas de gota o que tienen piedras en el riñón, pues que no deben consumirla mucho. Pueden tomarla algo, tampoco pasa nada, pero no debe ser un alimento abundante en su dieta. Pimienta. Terminamos de echar esto aquí y lo dejamos hervir con esto. Un poquito de sal y un poquito de pimienta. Sal. Pimienta. Y aceite. Y mirad, las espinacas ya prácticamente las tenemos. Porque ya están hechas. Y tenemos que mirar. Están sequitas, no tienen mucha agua, pero si apretamos aún podemos sacar un poquito. Entonces, que escurran bien el agua, ¿de acuerdo? Es importante saber, por lo que he dicho antes de los oxalatos, que cuando la espinaca pierde el agua, pierde gran cantidad de esta sustancia del oxalato. Entonces, no resulta tan perjudicial para el riñón. Como veis, ya tenemos la calabaza que la hemos quitado del horno y antes de trabajar con ella, vamos a apagar el fuego aquí de nuestro puré, porque la verdad es que ya ha hervido suficiente. Muy bien. Vale, pues ahora la vamos a aplastar con un tenedor. Muy bien, pues una vez que hemos terminado de aplastarla, vamos a encender el fuego para calentar el aceite. Ponemos el aceite al máximo, ¿vale? Porque para freír tiene que estar bien fuerte. Y vamos a mezclar ya lo que es la masa con los ingredientes. Entonces, este de aquí, pequeñito, era para las espinacas, porque tenía sal. ¿Veis cómo crece? Teníamos muy poquita masa, ¿verdad? Y ahora se ha hecho enorme. Y este para la calabaza. Muy bien, pues ahora vamos a mezclar los ingredientes. Que quede todo bien homogéneo. El aceite yo os recomiendo que utilicéis para freír aceite de oliva virgen extra, ¿de acuerdo? Porque tolera mejor el calor. Entonces no pierde sus propiedades a diferencia de otros aceites. Aparte, es un aceite que es más nutritivo. Muy bien, pues esto que ya lo tenemos, mirad, cogemos una cuchara y cogemos así, a cachitos, lo ponemos en el aceite. Ahí. Que no sean muy grandes y pensar que en la sartén el buñuelo se hace un poquito grande. Entonces no debemos pegar mucho los unos a los otros, que queden bien espaciados. Una vez que los tenemos hechos, los quitamos de la sartén y los ponemos en un papel absorbente. Lo mismo con los de las espinacas. Muy bien, pues ya también tenemos listos los de espinaca y los retiramos al mismo platito. Bueno, pues ya tenemos todos los buñuelos fritos y vamos con el puré, porque todavía no lo hemos batido. Y es importante, me parece a mí. Así que vamos a batirlo. Bueno, pues ya tenemos listos los de espinacas. Bueno, pues ya lo tenemos, así que vamos a emplatar. Cogemos un plato sopero. Y ponemos en el fondo la cremita. Un poco. Así. Y ahora vamos a poner aquí cuatro buñuelos, uno de cada color. Muy bien, y ahora que los tenemos ahí, vamos a poner el aceite con el pimentón solamente para decorar un poquito. Entonces lo ponemos alrededor. Así. Vale, pues mirad qué plato más bonito nos ha quedado, ¿verdad? Vamos a despedir ya el programa y os dejo con una frase que dice lo siguiente. El cocinero no es una persona aislada, que vive y trabaja solo para comer de sus huéspedes. Un cocinero se convierte en artista cuando tiene cosas que decir a través de sus platos, como un pintor en un cuadro. Bueno, pues esto lo dijo Joan Miró, un artista español, representante del surrealismo. Y como veis, pues aquí tenemos un plato digno de Joan Miró. Os espero a todos en el próximo programa de Come Bien. ¡Gracias!